Me tocaba, tu boca me besaba Como un sueldo, un viejo levanto Con un sarténiento, con un sueldo atando Y bailando me tocaba, tu boca me besaba Pero en el asumiraba, yo tengo que enamorar Bailando me tocaba, tu boca me besaba Bailando me tocaba, tu boca me besaba Bailando me tocaba, tu boca me besaba